¡Suscríbete! Era el venezolano Baruja para evitar la caída de su portería. La jugada por el sector izquierdo, quien encontraba ese centro, era Caleb García. La llegaba a toquetear el jugador Javier Sanguinetti. Se la sacaba del camino a una persilosa que ya estaba preparando el remate. Y ese toquecito de Sanguinetti se iba a convertir en asistencia para el zurdazo y el golazo de Saúl El Chiquito. Reminuto 7 de la etapa inicial y esto ya estaba desnivelado el autor del tanto, el ex Atigrado, para el único gol del compromiso. El pase de Alí Terrazas es el tanque Wesley Da Silva el que se saca al guardameta del camino. Y enorme la reacción de Mario Alberto Cuellar para evitar lo que pudo haber sido el empate. Después de esta, Wesley Da Silva tiene que dejar el campo de juego por lesión. Sufre un estirón y el brasileño es reemplazado por Ayrton del Valle en uno de los dos cambios que realizó Luis en la etapa inicial. También Carlos Medina se fue por Diego Medina. Esto pasaba en la segunda mitad con un sobrero que le dejaba esta pelota sobrando a Caleb García. El remate que iba a lucir al venezolano que estuvo con su selección en la fecha FIFA para los 100 minutos en la vino tinto. Y enorme lo de Caicedo para también evitar de esta manera lo que pudo haber sido el segundo. Otra vez Caleb García recibiendo por izquierda, se le iba a larga, buscaba la manera de centrar. El pase cortito con un sanguinetti que terminó convirtiéndose en la figura paseña del partido. La devolución con García y atención con Sobrero porque como este tuvo varias, el hombre que fue fundamental en el ascenso del cuadro santo, hoy estuvo peleado con la definición y no pudo conseguir el ampliar diferencias para conseguir la tranquilidad para el equipo de un debutante, Rolando Carlen, que empezó de la mejor manera en este ciclo con el cuadro santo. Tercera estratega que ya llega a tener el cuadro orureño. La primera victoria como profesional. Otra vez San José a Cabanegas que buscaba desde el campo propio, desde su portería, el taconazo de sanguinetti y después no llegaba a la definición el hombre del cuadro santo. La reacción de Olwish, el tiro libre y imperdonable, el héroe de Luis Caicedo quedaba solo para el cabezazo y la mandaba por encima. 1 a 0 ganó GB San José.